Sí, bueno, lamentamos, digamos, este incidente donde están involucrados una moto, un auto y una camioneta. Están trabajando en el lugar cuatro ambulancias del TAMEC con dos médicos en el lugar. Todavía no tenemos, digamos, un informe exacto del trial de estos pacientes. Un rojo, que es un paciente crítico, ya está siendo delgado del hospital Pablo Soria. Y no te puedo confirmar el deceso de alguna de estas personas porque todavía en mi personal no me pasó la información. Sí se está confirmando, se estaría confirmando desde Seguridad Vial que lamentablemente hay dos personas que perdieron la vida en el lugar. Pero bueno, como lo decíamos, estamos trabajando minuto a minuto porque esto ocurrió hace instantes, nada más. ¿Tiene el horario de cuándo ocurrió este, doctora, este accidente? Y debe haber sido aproximadamente hace 15, dice que los tiempos para eso, uno a veces parece que fuera hace un montón de tiempo, pero no, más o menos deben llevar trabajando 20 minutos en el lugar ya. Perfecto. Entonces, la información que usted nos brinda son tres vehículos, un auto, una camioneta y una moto y cuatro ambulancias trabajando en el lugar. Cuatro ambulancias trabajando en el lugar. Perfecto, doctora. Gracias por la información. Apenas que hay más información, te confirmo los datos. Sí, obviamente. Sabemos que están trabajando minuto a minuto también y por eso queríamos saber los primeros detalles. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor. Gracias por ver el video.